Nicaragua entra al periodo crítico de las quemas e incendios forestales. Las principales causas se dan por la expansión agrícola y por la caza. Ante esta situación se pueden aplicar a multas, pero se debe hacer un énfasis de reflexión dentro de las comunidades, indica la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. En lo que se debe de hacer un énfasis, y es que también desde la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, y las organizaciones miembros, llamamos a la reflexión. Vamos a las comunidades a tratar de crear una cultura de proteger los bosques, proteger las áreas, proteger nuestras especies, porque el incendio forestal, como te mencioné, daña el suelo, daña el ecosistema de los animales, daña nuestra reserva, influye de manera considerable en el daño a la capa de ozono. Entonces, todas estas afectaciones llaman, de alguna manera, a tomar la reflexión. Nosotros invitamos desde las comunidades a tener una reflexión para cuidar los recursos naturales, tomando en cuenta que prácticas amigables con el medio ambiente, contribuyen a reducir un poco el calentamiento global, contribuyen a cuidar nuestras especies, contribuyen a que tengamos mejor suelo para nuestras cosechas. Aguirre indicó que cada año hay especies que se han extinguido producto de las quemas. Entre enero y abril del año pasado hubieron más de 7.000 quemas. Entonces, efectivamente, eso está afectando a nuestras especies y los lleva definitivamente a la extinción. Entonces, siempre he dicho que desde el hecho de tener políticas públicas, trabajando en la comunidad, que las brigadas en estas comunidades lleven el mensaje de prevención. Si tenemos el mensaje de prevención, vamos a evitar los costos que nos lleva a la sofocación de los incendios, los costos y los daños a nuestro medio ambiente, los costos de la producción agrícola. Entonces, el hecho de tener la prevención, las prácticas agrícolas, que también las leyes se cumplan, eso nos contribuye de una manera significativa a disminuir estos incendios forestales. Noticias 12, Darlene Tellez.